Muy buenas, aquí estamos otra vez. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Real Sporting de Gijón 3, Mirandés 0. Arrancamos la temporada 23-24 en el Morinón. Como siempre, antes de meternos a hablar del partido, muchísimas gracias a todos los que veis estos vídeos, a todos los que comentáis, a todos los que compartís, a todos los que dejáis me gusta y también bienvenidos todos aquellos nuevos suscriptores. Sí, estamos aquí de nuevo, estamos una vez más, un año más, con les cróniques postpartido y además que sepáis que en Instagram y en TikTok tenéis unos mini formatos que, a ver, son como los postpartido, pero en versión hiper reducida porque en Reels y en TikTok pues no te deja hacer mucho más, pero que sepáis que vamos a introducir esa nueva variante por si queréis consumir una píldora rápida y luego ya si os apetece venir aquí a ver la chapa, a ver el podcast, a ver a que os lije, básicamente, pues seáis bienvenidos. El primer postpartido, para los que me ibais preguntando, no lo pude hacer porque si visteis el último vídeo, pues estuve de vacaciones, de hecho llegué el jueves de Estados Unidos, viernes tuve una cena, sábado tuve el descenso en la Viana y hoy jugó el Sporting. El partido contra el Valladolid no lo vi, escuché, leí y bueno, la conclusión era que había sido un partido nefasto, un partido horrible, un partido de los que, pues por suerte, no te comes, en mi caso no me lo comí, lo escuché por la radio, fui allí por tierras estadounidenses por mitad de Florida escuchando el partido y la verdad que me comí un buen bombazo con el gol anulado a Yuca, vi luego esa jugada repetía, apetecía me matarme, pero creo que hoy tenemos otro punto de vista muy diferente a lo que se vio la semana pasada, ¿de acuerdo? También, tema Pedro Díaz, tema fichajes y tal, voy a tocar un poco al final, ¿vale? Muy poco porque ya hay una cosa que pasó hace bastante tiempo, en esto del fútbol, si no lo dices al día siguiente o al mismo día, ya pasó mucho, así que nada, ahora vamos a hablar del partidín de hoy, que creo que estamos todos muy contentos, estamos todos muy alegres, yo mañana toca a mí volver al curro, se me acaben las vacaciones, pero después de ganar 3-0 en casa, en el partido inaugural, en el templo, la cosa vese con otro prisma. Y llegó el día, volvíamos al templo, volvíamos al Molinón, después de malas sensaciones, contra un mirandés que venía de hacerlo bastante bien en la primera jornada. La alineación que sacó M.A.R., pues bueno, era un poco diferente a lo habitual, diferente, al menos a lo que nos tenía acostumbrados, sobre todo el año pasado, con sistemas más bien defensivos, salió con un 4-4-2 claramente marcado. En portería, Yáñez, lateral derecho, Pascanu, debutaba, centrales Inso y Robert Pieri, por la izquierda, Pavlin. El medio centro, para los Nachos, Martín y Méndez. Por la derecha, tenemos a Hassan, por la izquierda, a Gaspi, y luego arriba teníamos a Yuka con Otero. Una alineación un pelín, pues eso, diferente, donde renuncies a tal vez el control en el centro del campo, entre comillas, para tener más llegada, más poder ofensivo, porque realmente Hassan, Yuka, Otero y Gaspi estaban constantemente arriba. El medio centro era de los Nachos, eran los que estaban cubriéndolo todo. Y para mí la primera parte, creo, y voy a aventurarme, voy a jugármela, diría que la primera parte del Sporting hoy, ya la mejor parte de un partido en la época M.A.R., ¿vale? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que son los mejores 45 minutos consecutivos de la época M.A.R. con el Sporting. Un partido que la primera parte, pues, podía haber sido tranquilamente para meter 5 o 6 goles. Pero como siempre, hacemos lo difícil. Empezó el partido, pum, ocasión clara, paradón. Luego, mano a mano de Yuka, fuera. Luego, no sé qué, no sé cuánto, llegáis, 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 llegáis. Y al final, en una jugada que, ojo, no quiero dejar pasar la oportunidad de que jame un poco. Y bueno, vosotros en comentarios me diréis, jugada, Yuka lo hace muy bien, se va, se va, se va y cae dentro del área, bastante dentro del área. El árbitro pita, falta fuera del área. Hombre, vale, sí, el inicio de la jugada donde empieza a agarrar a Lu, je fuera del área. Pero es que está agarrándolo sus 3-4 metros hasta que cae dentro del área. El árbitro decide pitar, falta fuera del área. De hecho, ya estaba tuiteando un qué fácil je pitar al Sporting. Le dijo, bueno, va a esperar a ver la falta, no vaya a ser que me la pierda. Tenéis en Stories de Instagram golazo trabao desde la perspectiva de donde yo estoy en el molinón. Cogió la Otero y dijo, ah, que no nos quieres pitar penalti. No te preocupes. Bueno, el portero no pudo hacer absolutamente nada. Nada. Primero de los 3 golazos de la tarde de hoy. Un golazo brutal de Otero, eh. 100% golazo de falta. Si no lo visteis os lo recomiendo que lo veáis. Bueno, luego, pues lo de siempre. Seguiste dominando, jugando muy bien. El mirandés completamente secu, no te llegaba. La verdad es que no llegaba en la primera parte del mirandés. La segunda parte de otra historia, en la primera parte del mirandés no llegaba. Y en una de estas, pues, Yuka hizo lo que yo siempre os lo digo. Es que yo estoy hasta los cojones de decir esto. Yuka, cuando más efectivo, ye. Ye cuando no piensa y cuando no hay dan más de tres toques al balón. Y en esta ocasión, una presión muy buena arriba de Pablín García. Una presión muy buena, muy alta. Desemboca en un despeje bastante flojo del portero. Y el balón va pingón. Yuka medio controla y hace el boom de primera. Golazo. Golazo. Yuka, ye efectivo cuando no tiene que da más de tres y tengo que ser el balón. Control, control, tiro. Control, tiro o tiro. No empiezas más. No empiezas que conduzca, no empiezas que nada, porque eso ya no te lo fas. Eso ya, ahí, ya hay lo excepcional. El caso Yuka, ye, que cuanto menos te esperes que digas tú, no puedo hacer nada ahí, ahí cuando tire, ye cuando pues espérate algo. Ya sí. No me lo podéis negar, no me lo podéis negar, porque el otro día tiene la pampujala de cabeza, que era hacer así, clas, era poner la cabecina, la barriga, listetes, el cipote o lo que quieras, pampujala, y decidió metela con los puños. Entonces, ¿sabes lo que te digo, no? A los hechos me remito. Y el tercer gol, otra auténtica obra de arte, donde, bueno, pues creo que fue Pascanu, creo que fue Pascanu que se aventuró, se aventuró, taquito, y llegó Gaspi Campos y dijo, hostia, estoy aquí escorado en el área, casi tocando la línea lateral del área. ¿Qué puedo hacer aquí? Zurriegazu de la Virgen, por donde el palo el portero, larguero y para adentro. Bombazu terrible, espectacular, chirlazo, y me alegro mucho por Gaspi, eh. Me alegro muchísimo porque al final el guaje, pues oye, viene a hacer buen año con Burgos, y coño, pues me alegro de que aquí también empiece fuerte, empiece jugando y metiendo goles. Me gusta. 3-0 en la primera parte, una primera parte putuchil, una primera parte con una presión alta muy buena, el equipo salió a presionar arriba, a mí eso me gusta mucho. Cuando presiones arriba a mí me mola mucho, no me mola meterme atrás, me gusta que el equipo sea valiente en la presión, trabajo de presión, trabajo fuerte. La segunda parte a tomar por culo. La segunda parte, Peña, ¿qué queréis que os diga? Una auténtica basura, una bazofia, una mierda terrible, pero como llevabas una renta de tres goles y no te consiguieron meter ellos, conste que creo que tuvieron como 10 o 12 o 15 o 28 ocasiones. De hecho, la segunda parte, el mejor del Sporting, fue Yáñez. Hizo dos paraes que yo recuerdo muy buenas y luego, bueno, varios tiros que atajó sin problema, rollo, aunque fuesen centrados, aunque fuesen tal, de estar bien posicionado, parándolo bien. Dejó la portería cero y no hubo sobresaltos. Pero la segunda parte, Manin, ¿qué pasó en este equipo? ¿Qué hizo la primera parte también que la segunda parte no supo hacer? ¿Vale? El Mirandés cambiaría el chip, el Mirandés diría, oye, vamos 3-0, hay que también ir a por el partido, entiéndolo. Pero hubo una cosa que sí que no me gustó absolutamente nada y fueron los cambios, las sustituciones. Yo, cada cambio que hacía MR, yo, más flipaba, digo yo, ¿pero qué está haciendo este buen hombre? ¿Qué cojones está haciendo este buen hombre? Bueno, primer cambio fue un Gaspi por Villalba, que puedo entenderte, Lu, porque al final, Gaspi juega escorado a la izquierda, cae al medio. Villalba, bueno, pues estropearlo, entre comillas, tirándolo a banda, siempre que ides la libertad para llegar al medio. También creo que vale, está bien que juegue Villalba, entiendo que está bien que juegue, porque tiene que tal, pero notaba físicamente todavía a lo mejor, no creo que a lo mejor fuese un momento de forzar a Fran Villalba, pero bueno, vale, metes, Lu, venga, vas dando y minutos. Fuerces, arriesgues un poco, innecesario, creo, pero bueno, luego coge y hace un doble cambio. Yo, la verdad, aquí ya empecé a un poco a mosquearme. Quita a Hassan, mete al Lozano Esti de extremo derecho, donde yo creo que el Lozano Esti, si no me equivoco, que yo en la puta vida lo voy a jugar, así os lo digo, pero creo que llega delantero centro, creo, vosotros me diréis. Quita a Otero para meter a Geraldino Gaucho. Para, 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 que aquí empiecen los experimentos con Gaseosa. No me digas paquitos los cambios, porque yo estaba viendo que el mirandés principalmente, o lo que yo veía, era que en el centro del campo, Nacho y Nacho, los Nachos ya no daban más. O sea, a los Nachos ya estaban quedando sin guacamole, ya estaban quedando ya sin salsa para los Nachos. De esto que te dicen los Nachos, que ya no tienen ni que a su fundido, ni guacamole, ni necesito. Hostia, los Nachos están quedándome en nada. Pues así estaba viendo yo a los Nachos. Y luego coge y tiene a Pascanu con Amarilla, jugando fuera de sitio, con un Lozano que no le hace a las coberturas, porque al final si el chorbo y el delantero lo pones de extremo, pues las coberturas, el equipo, sabes, puede notarse en esa ayuda en defensa que te da, pues Hassan, o que te da, yo que sé, un jugador más de banda. Y mete a Diego Sánchez por Pablo García y a Rivera por Nacho. Yo no lo entendí muy bien, porque el equipo sigue igual. Sigue igual. Sigues con dos mediocentros, sigues con dos arriba. A ver, vas ganando 3-0, estás viendo que en medio del campo te lo están apretando, pues hacen un 4-2-3-1. Perfectamente, ¿eh? No te digo que no metas a Geraldino si no quieres, pero coño, ¿para qué sigues con dos arriba? Si luego no pescaban ninguna, no llevan ninguna disputa. Yuka estaba fundido, los Nachos también fundidos, Pascano con Amarilla, Diego Sánchez entra y Amarilla también. No sé, metes a Rivera, 4-2-3-1, amarres un poco, pones a Villalba por delante si quieres, metes al otro Lozano, al Guaje en banda, no sé, cosas que te digo yo así un poco sobre la marcha. La cuestión, que la segunda parte de todo esto que hizo MR sirvió para que Yáñez demostrar que hay un gran portero, porque hizo por lo menos un paradón abajo, después de un mal pase, después de una pérdida un poco tonta, pero hizo un paradón abajo, y luego una que saca una mano arriba, en un bombazo que metieron también, hubo ocasiones, el mirandés sí que es cierto que llegaba, llegaba, llegaba muy fácil, arriba llegaba muy fácil, definían un poco Regulín, pero bueno, llegar, llegaban, como querían, como Pedro por su casa, y es lo que hay. Ahora bien, firmo, tener claro que firmo, que todos los partidos tengamos 45 minutos como los de la primera parte de hoy, porque si consigues meter todos los partidos, tres goles, y luego tener que defender esos tres goles toda la parte segunda, a mí me parece estupendo, malo será que muchos no los ganes, malo será, pero también tenéis que entender que me joda que juegues también la primera parte y tan mal la segunda, y hay demasiado contraste, pues ser, yo qué sé, puedes hacer una primera parte buena y una segunda un poco tal, pero lo que no puedes hacer es una primera parte aquí y una segunda aquí, que no te enteres de la vaina, y que además, con lo que vayas tú haciendo, porque vale, el rival juega, el rival también modifica, el rival también usa sus bases, pero lo que no puedes hacer es facilitarles cosas, desguazando todo el equipo, haciendo unos cambios que no entiende ni el que solo la manteca, pero qué sabremos nosotros, yo contento porque ganamos. Ah, y otra cosa que me flipo hoy, y el Hassan este, hostia, el Hassan este pavo, este notas, pero dónde salió, pero este guajín, que fae, que le lleva a pegar la de cuero al pie como Lionel Andrés Messi, que me estás contando, este guajillo buenísimo, este guajillo buenísimo, este guajillo buenísimo, este guajillo buenísimo, un delantero centro ahí que sepa rematar de cabeza y te mete 57 asistencias, o mec, mec, vaya descubrimiento, me gustó mucho. Por tocar un poquitín lo de Pedro Díaz, bueno, pues a ver, a ver, a ver, salió, vale, dejó dinero, quería salir, no quería salir, cada uno tendrá su movida, yo deseo y lo mejor, porque a mí personalmente me jodió la vida esa salida, porque Pedro Díaz para mí era de lo mejor que teníamos en la plantilla, hay que ver si en estos que queden 10-11 días de mercado, pues el Sporting se activa y trae un medio centro y trae un 9, hay que ver, hay que ver, a mí me jode, pero bueno, guíe lo que hay. Y luego, bueno, pues también el fichaje de Robert Pierre, perfecto, central, el fichaje de Pascanu, perfecto, me gusta, lo de Hassan, perfecto, me gusta, me gusta. Hay que ver si también abrimos un poco la puerta, a ver qué pasa con Campuchiner, que no cuenta absolutamente nada, jugadores que están ahí lesionados, si van ya reactivándose bien, Villalba que tenga más minutos, que pueda ser importante, Zarfino, joder, que yo quiero que Zarfino se recupere, que te pueda dar una polivalencia, un medio campo, para cuando los partidos tienen como el de hoy en la segunda parte, metes a Zarfino ahí, que te fura, que te brega, que te da un pulmón, hay que ver un poco cómo evoluciona todo, pero bueno, para eso todavía el mercado está abierto. Si por encima, pues tampoco se me ocurre ahora nada, acabo de llegar de Sision y fue a llegar y pum, encender la cámara, que la provee, dijo, hombre, Gallo, estás por aquí, ya no me acordaba que me usabes para algo, nada, que la cámara aquí, saludo, cámara. Próxima semana, Racing de Ferrol, no sé si iré, la verdad, no lo sé, no lo descarto, pero en principio no lo sé aún, hay muchas variables abiertes en ese fin de semana, lo siento, chavales, estoy así, porque ya está la peña de Ferrol preguntándome que si voy a ir, no lo sé. De momento lo que tengo ya que mañana, madrugar y volver al curro, 318 emails tengo aquí, literal, 318, ni uno más, ni uno menos, 318 emails, para revisar, ¿eh? Y nada, gente, muchísimas gracias a todos los que visteis el vídeo, también a todos los que, pues eso, apoyáis con me gustas, comentáis, participáis ahí en la caja de comentarios, también os pido perdón por el último vídeo que fue una troleadina, vale, lo siento, sabéis que me gusta un poco ser juguetón, ¿sabes lo que te digo? Y bueno, pues oye, perdonad para los que os dieron ahí los microinfartos, de verdad, lo siento. Y a los que lleguéis de Instagram o de TikTok, también sed bienvenidos, mini formatín allí, seguimos, pa'lante, a tope, a ver qué pasa, hay que ir fuertes, ¿eh? Tres puntinos, vamos, ahora ya por otros tres fuera, vamos, poco a poco, guajinos, poco a poco, y de ahí a sumar 50, y de ahí ya veremos, pero poco a poco, piano, piano, y jugando como la primera parte de hoy, que así me enamores, es que a mí, a mí, no, yo te regalo terroces, no, yo llevo aquí a cenar, no, yo, tal, yo, no, no, a mí regálame primeras partes como las de Sporting, y me tienes aquí, aquí me tienes, simple. Un abrazo, Siente, PuxaSporting, y nos vemos en próximos vídeos, ah, y también esta semana volvemos a los directos, en Twitch y en Kik, hay que trabajar, guajín, que ahora vengo de gastar perros en vacaciones, hay que trabajar, venga, un abrazo, chao.